aquí vamos a hablar de una conversación o de una clínica parece que tuvo un coach de los colorados ruck hablando del bateo quiero que vean este vídeo y vamos a analizar a ver qué ustedes opinan con chango y todas esas cosas pero obviamente habló que hay que mantener un balance en todo ese sentido en todas estas cosas nuevas que hay ahora uno tiene que mantener un balance pero no se preocupe mucho por estar queriendo enseñarles esto a su pelotero porque el swing físicamente como quiera cuando te hagas y como quiera el bate va a estar un poquito más bajo de la pelota y si usted adelante la pelota le da bien la pelota va a correr de línea los bateadores grandes ligas no dan honrones de fly con como sólo honrones no enseña a su pelotero de la play porque los fly no son honrones porque entonces enseña su bateador a dar línea y esa línea mientras mejor sea el swing un poquito más de fuerza en el bateador va a correr su altura promedio 20 grados y así sucesivamente y la pelota se va a ir del parque pero si usted enseña su bateador está haciendo eso lo está bien más enseñando físicamente porque la pelota que su casa su swing el fin del pelotero sea lo más plano posible y no y cada vez que usted vea que le da la pelota siempre el swing físicamente por poderla por física va a estar un poquito por debajo de la pelota entonces usted no tiene que preocuparse por enseñar tanto eso de los llanos ok así que obviamente el tiempo es breve hay muchas cosas que explicar pero vamos a dejar esto hasta aquí y estamos listos primero que nada él habla de lonchengo y tecnología que hay que tener un balance ok lonchengo pasa como sea no importa como tu ataque a la bola pasa como sea ok ahora tecnología dice que hay que tener un balance si tiene razón hay que tener un balance pero no cabe duda que es sumamente importante para el niño y eso de que no se preocupe que si tecnología no se preocupe mucho no hay que preocuparse porque aquí es que yo puedo ver vídeos del niño mejorar al niño y ayudarlo y darle constante feedback cómo le diría eso feedback consejos ajustes al niño por la tecnología yo sé que hay muchos coaches normalmente enseñan mal lo que es lo que queriendo enseñarles esto a su pelotero pero ellos no muchos de ellos no ven una cosa que es esto es hacia atrás este movimiento a veces a ellos piensan que es esto porque trae y que tratamos de caer por debajo de la bola para ir a hacer darle para arriba normalmente lo que estamos tratando es caer atrás de la bola para trabajar el bate hacia atrás y caer temprano en la zona y eso es lo que ellos ven esto so cuidado es más chequeate ese swing chequeate eso eso es esto que ellos dicen ok so el aquí dice que físicamente el bate va a caer por debajo de la pelota aquí con esta acción cuando usted haga swing como quiera el bate va a estar un poquito más abajo de la pelota y si primero que nada yo no quiero ir por debajo de la pelota nosotros queremos uno quiere normalmente el swing quiere tú quieres que trabaje por detrás de la pelota ok ahora si sigo con esta acción hacia la pelota la bola viene así en un ángulo hacia abajo so por qué razón yo voy a ir lo contrario no estoy machando o cuando le doy lamentar lo voy a seguir voy a dar bombos hacia arriba o roleta no estoy machando con la pelota normalmente físicamente yo quiero que el bate trabaje por detrás del hombro detrás y caiga temprano en la zona y maché cuando la bola viene hacia abajo yo la cacho ahí pero yo quiero trabajar por detrás de esta manera no de hacia la bola yo quiero trabajar detrás de la pelota ay mala mía déjame añadirle algo yo sé que dije que la cacho aquí pero no la puedo cachar aquí 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 en donde sea porque viste todo esto cuando el bate cae temprano en la zona se me olvidó añadir eso él habla de línea cuando dice de línea mayormente está aquí directo a la bola eso esa energía puede afectar tu swing porque está yendo de aquí esa energía va a salir va a sacar el bate de la zona muy temprano la forma que le está diciendo le está esperando que tú le dejas en el momento perfecto a la bola pero la realidad eso no pasa o le puedes dar aquí o le puedes dar acá pues yo con mi mecánica voy a entender que si yo roto y tiro el bate de la forma correcta voy a tener más chance para ser consistente en el nivel más alto y eso es lo que malinterpretan lo de launch angle porque el bate normalmente viene por atrás para caer en la zona temprana y quedarse en la zona temprana pero lo que malentienden es esto cuidado gente yo esta información yo la he escuchado la vengo escuchando desde mucho tiempo de esta forma porque escuchaba a los profesionales y mucho respeto para quien dijo este vídeo pero ten cuidado trata de buscar la información correcta para tú enseñar a tu hijo aseguren de suscribirse suscribirse mi gente les contestamos a todo el mundo en los comentarios y un saludo a toda esta gente que nos apoya y comenta y siempre están pidiendo nuestros vídeos sigan suscribiéndose y dale en compartir a esto para seguir ayudando adiós y